Buen día tengan todos gracias por estar aquí una vez más conmigo en mi canal bienvenidos en el día de hoy les muestro primeramente estas ideas que son de internet son de interés y varios lugares más donde hay decoraciones para esta temporada de san valentín bien bonita esperando que ustedes puedan tomar ideas y luego de esta yo le traeré tres ideas que estuve haciendo yo en la repisa de mi casa para que ustedes puedan tomar ideas para decorar para san valentín de una forma bien sencilla aquí les muestro una que otra cosita que tengo yo en mi hogar para san valentín y comenzamos rápidamente con la primera idea y aquí voy a estar utilizando el color rosa en esta primera idea él va a estar poniendo este jarroncito blanco con estas rosas en color clarito bien bonita en el medio estaré colocando este cuadrito en color rosa un poquito más fuerte citó mira qué lindo se ve y al lado va a estar utilizando estos tres pequeñitos corazoncito bien bien bonito en color rosa con blanco tienen como unos cuadritos se ve tan tan bonito tan delicado lo voy a poner tres en esta área aquí y a la parte de arriba pondré esta bella casita bien bonita así con sus colores rosas bien suavecito en esta parte de aquí arriba la pondré y al lado de ella pondré esta otra casita que me encanta los bordes de madera que tiene al lado lo va a estar colocando a la parte de atrás de esta otra casita y mira qué linda se ve así de estas dos formas la casa y para darle este toquecito verde pondré esta en este ladito y eso sería todo en esta primera idea esperando que ustedes le haya gustado y han podido coger ideas de estas primeras ideas y pasamos para la segunda idea de las repisas y voy a estar o esté también utilizando un color el color rosa voy a colocar el libro estos platitos en color blanco y esta hermosa tacita bien 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 linda y me estuvo costando 2.99 en hobby lobby en especial me encantó los colores que tenía y al lado voy a estar colocando este pequeño rodillo mira que lindo se ve con ese color rosa bien bien bonito lo pondré aquí de esta manera así y voy a estar colocando estos canister bien bien bonito si con ese rosado uno más pequeño que el otro lo va a poner de esta manera nosotros podemos mover esto en esta área podemos mover en otras repisas porque recuerden la repisa no solamente son en la pared hay varios lugares donde ponemos repisan en nuestro hogar pondré una casita a la parte de arriba y unas ramitas verdes a la parte de abajo y en el medio pondré este hermoso corazón con mucho brillito bien bien bonito y eso sería todo en esta segunda idea espero también que les haya gustado y quiero leer los comentarios ustedes qué tal les pareció esta segunda idea y cuál fue su favorita y mis amores llegamos a la tercera y última idea y en esta le tocó el color rojo estaré colocando en este envase estas rosas en rojo me encantó como hizo el contraste aquí y luego en el medio pondré este sobre que me encantó el del dólar es bien sencillito pero me gustó mucho para ponerlo aquí en la repisa y lo pondré en este ladito aquí de esta manera y luego pondré estas dos tacitas que yo las tengo conmigo hacen como dos años son de home good y tiene de esposo y esposa y me encantaron los colores lo estaré colocando aquí de esta manera bien bien bonito y a la parte de arriba pondré esta casita también que es del dólar pero me encantó se vio tan linda y creo que quedaría bien aquí la repisa y al lado de la casita pondré este calendario en madera donde dice 14 de febrero que es el día del amor y la amistad al lado pondré estos libritos en color rosa y rojo y eso sería todo yo espero que a usted le ha gustado estas ideas y han podido coger ideas para que ustedes puedan decorar para el día de san valentín gracias mis amores por llegar aquí y acompañarme hasta el final bendiciones a cada uno de ustedes hoy mañana y siempre y espero que me acompañen en otro próximo vídeo si así dios lo permite adiós chau Gracias por ver el video.